Ha tratado de ponerse de acuerdo con su familia de ir a algún lugar y ha dado la opción para que usted le diga, ¿a dónde tú quieres ir? Entonces uno dice, ah, yo quiero ir a tal lugar. Entonces salta el hermano y luego dice, no, 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 yo quiero ir, mejor vamos a tal lugar. Alabado el nombre de Jesús. No sé si a usted alguna vez le habrá pasado alguna situación semejante. O quizás entre esposos que habrán dicho, ¿por qué no vamos, mi amor, a tal lugar? Y de pronto la persona dice, no, ¿qué te parece si vamos a este otro lugar? ¿Amén? Lo que quisiera hoy hacerle notar es que a menudo nos pasan a nosotros esos tipos de cosas. Y que lo que vemos nosotros no es solamente simplemente una propuesta, porque muchas veces nosotros tenemos esas dificultades. Pero lo más terrible es cuando nosotros en realidad nos tratamos de imponer. Hay uno siempre en el grupo dice, no, pero si vas para este lugar va a pasar esto, va a pasar esto, mejor vamos para el lugar donde yo digo. No, y vámonos para el sitio donde yo digo que vamos. Hay uno que se impone, entonces el otro no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la voluntad de uno se está anteponiendo a la voluntad del otro. Lo que en realidad nosotros tenemos en esos momentos es un conflicto de voluntades. Y así quisiera traer el mensaje de Dios en este día, conflicto de voluntades. Y quisiera que usted me pueda acompañar, aleluya, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Entonces, voy a estar hablando la palabra de Dios acerca del mayor conflicto que enfrentamos los hombres con respecto a nuestra voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, ya que es lo más grandioso después del Espíritu Santo que Dios nos haya dejado su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice la palabra, y vamos a leer todo antifonalmente, en el versículo 15. Dice, cuando usted lo tenga, me dice a mí, y seguro de nuestro hermano Cristian, damos gracias que nos ayuda con la pantalla. Allí, en el libro de Romanos, capítulo 7, en su versículo 15. Vemos a un hombre hablando justamente de un conflicto de voluntad. Dice la palabra de Dios honrando al Padre y cuyo Espíritu Santo. Dios, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es algo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es un lugar que no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, es ahorrarlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mi esposa. Que el mal está en mis hijos. Que el mal está en mis amigos. No dice eso la palabra. Encuentro la ley que el mal está en dónde. En mí. Lea el 22. De nuevo, de nuevo, díganlo eso en grave, eso en mi corazón. Porque según el hombre interior, ¿qué es lo que le pasa? Me deleito. En las palabras de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, eso es mi carne, mi cuerpo. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, más con la carne a la ley del pecado. Pueden tomar asiento en esta hermosa tarde. Conflicto de voluntad. La voluntad, querido amigo, es algo muy importante en la vida del ser humano. La voluntad, puedo decirle que es aquella gracia divina que Dios nos ha dado como regalo a cada uno de nosotros. La voluntad también se traduce como aquel libre albedrío. O sea, la libertad para tomar decisiones. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no podemos ignorar que el que está hablando aquí es un hombre muy, pero muy educado. Un hombre muy elocuente, es el apóstol Pablo. Un hombre que está estudiado a los pies de un hombre llamado Camaliel. Un fariseo que era maestro de maestros en cuanto a la ley. Podemos decir que el hombre, en cuanto a capacidad intelectual, no habría otro como él en su tiempo. Y él mismo lo reconoce, dice yo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, en otras palabras, yo le llevaba la ventaja a muchos de los que estudiaban conmigo. El hombre tenía un coeficiente intelectual envidiable. Pero, ¿de qué servía tanta inteligencia? ¿De qué le valía ser tan inteligente? Si a la hora de mirar para dentro de sí mismo, se enfrenta con un conflicto terrible en su voluntad. Él dice, no estoy ignorando lo que es el mal y el bien. Dice, yo sé lo que es el bien, dice el hombre. Y sé también lo que es el mal. Y dice, en mí está el querer hacer lo bueno. Pero no lo vale. ¿Cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros, queridos hermanos? ¿Qué hemos querido hacer en los buenos? Y cuando hemos venido a darnos cuenta, terminamos haciendo siempre lo mal. ¿Qué es eso? Si no, un conflicto de voluntad. Se antepone, se superpone nuestra voluntad. ¿Y por qué lo hace? Porque hay leyes que nosotros no podemos ignorar, hermanos, hermanos. Así como hay leyes en este mundo, hay leyes en lo espiritual. Siempre le he enseñado, y le enseño a cada uno del que tenga oportunidad, que primero no fue la materia, lo primero fue lo espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios me certifica a mí, me dice que Dios es espíritu. Y Dios dice que de lo que no era, Dios hizo lo que hoy es. O sea, en otras palabras, lo primero fue lo espiritual. Y después surgió la materia. Y en el mundo material en que vivimos, estamos rodeados de leyes. Están las leyes de la naturaleza, están las leyes gubernamentales, están las leyes civiles, sociales. Alabado sea el nombre de Jesús, estamos llenos de leyes. Pero así como hay tantas leyes en lo material, no podemos ignorar que hay también leyes que se mueven y que tienen poder en lo espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Lo que vemos que aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo soy un hombre que me estoy autoexaminando a mí mismo y me está pasando esto, que estoy enfrentando, que yo quiero hacerlo bueno. Pero cuando tengo que hacerlo, termino haciéndolo malo y él comienza a investigar dentro de sí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que produce aquello? Y él llega a descubrir y dice, yo me estoy dando cuenta que hay algo en mí. Y eso malo se llama el pecado. El pecado, amado amigo, el pecado es lo más terrible para tenerlo a uno como Señor. Porque lo somete a uno a la más horrible situación de siervo. Y el pecado lo doblega. Miren, vamos a unos ejemplos sencillos. La palabra de Dios dice, que todo lo que atente contra tu cuerpo, tu vida, es pecado. Todo lo malo. Por ejemplo, una persona que fume, una persona que beba, una persona que coma en demasía, es pecado. Alabado el nombre de Dios. Y tenemos la tendencia a pensar. Pero pastor, yo nunca he encontrado en la Biblia que diga que el cigarrillo es malo. Pero cuando usted mira las estadísticas y esas propagandas que pasan en la televisión donde aquellas personas que sufren de una enfermedad terrible que se llama la efisema pulmonar. Cáncer en los pulmones. Y dice, ¿en qué? Yo estoy acabando con mi propia vida. Que se meta el otro en lo que quiera, pero no se meta conmigo. Querido amigo, ese cuerpo que usted tiene no es suyo. Esa alma que usted tiene no es suya tampoco. Aleluya. Hubo alguien que creó. Usted no se creó como dice el salvista. No lo hicimos nosotros a nosotros mismos. Sino que fue Dios que nos hizo. Dios nos regaló ese cuerpo. Dios nos regaló la salud. Y lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarla. Porque un día nuestro Creador nos pasará cuenta. Pero el pecado que mora en mí. Ese pecado que vive dentro de nosotros. Es lo más dañino. Y es lo que más crea conflicto de voluntad en la vida de un hombre. En la vida de una mujer. Quisiera hablar de este punto porque creo que todos en este lugar necesitamos reconocer que el hombre, como dice el versículo 24, el hombre que tenga el pecado dentro de su corazón, aunque sea uno, ¿no? No, quizás no puede tener ni 10 de 20, pero que tenga un pecado en su corazón, solamente dice la Biblia que está bajo un solo estado delante de los ojos de Dios. Y la Biblia dice, miserable. Diga conmigo, miserable. Una persona que vive en pecado es una persona miserable. Y no se ofenda con lo que estoy hablando. La palabra miserable viene de una persona que está en un estado de miseria. Es una persona que está en un estado de miseria. ¿Y qué es la miseria? Es la más baja condición y terrible de pobreza que puede enfrentar un ser humano. Hay países que están empobrecidos, pero hay países que están miserables. Hay vidas que están empobrecidas, pero hay vidas que están miserables. Y el hombre sin Dios se enfrenta. Sin Dios se enfrenta una vida de miseria. No importa los títulos que tengamos, no importa los estados sociales que tengamos, no importa las riquezas que tengamos. El hecho de no tener a Dios en nuestro corazón nos convierte literalmente en una persona. ¿En una persona? ¿O usted creía que solamente el miserable era el sinvergüenza violador de allá afuera? ¿Usted creía que solamente el miserable era aquel que está allá detrás de los bajotes? ¿Por qué ha engañado, por qué ha hecho fraude, ha hecho un montón de cosas? No. En realidad todo el mundo, todo el mundo somos miserables si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, cuando usted deja que Cristo venga a su vida, su estado de miseria se ha removido. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor habla en el libro de Apocalipsis, y habla de una iglesia llamada, el Señor le manda una carta a siete iglesias. Y la iglesia número siete se llama la Odisea. La Odisea era una congregación, que era una congregación muy opulenta, una congregación muy rica. Una congregación que tenía muchas, muchas finanzas. Pero cuando el Señor la llama, le dice, tú eres pobre. Le dice, tú eres miserable. ¿Y a cómo es que Dios le puede decir pobre si ellos están llenos de riquezas? Es que la pobreza que Dios mira en el hombre, no es la riqueza o la pobreza material. Dios mira al hombre en su interior. Y cuando Dios mira en tu interior, Dios puede ver si tú en ti tienes riqueza o tú dentro de ti estás pobre. Una cosa es estar pobre y otra cosa es estar miserable. Pues el Señor dijo bienaventurados los pobres, pero no dijo nunca bienaventurados los miserables. El Señor dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ellos, alabados el nombre de Jesús. Quiero hablar acerca de la voluntad en este día. El apóstol Pablo, él dice, pues yo quiero hacer lo que es bueno, pero termino haciendo lo que es. Pareciera que lo que Pablo está revelando es hablándonos del libro de Génesis. En aquel momento en que Dios creó al hombre. Cuando Dios hizo al hombre, todos nosotros los que estamos aquí sabemos, Dios nunca lo hizo para que se convirtiera en un hombre miserable. Dios lo hizo para que el hombre, según la Biblia, haya notado algo, algunos puntos aquí. De lo que dice el libro de Génesis, por lo cual Dios lo creó al hombre. Díselo, lo creó al hombre para ser, número uno, eterno. Día conmigo, ¿para qué lo creó Dios al hombre? Y que significa eterno, significa vivir para siempre. Pero entonces, ¿por qué los hombres mueren en este tiempo? ¿Por qué las personas mueren? Aleluya. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó para enseñorear, en otras palabras, para ser dueño y señor. De lo que Dios había creado. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo para que el hombre fuera, en lo que representa, gloria a Dios, Dios, dice que el hombre es fructífero, diga conmigo, fructífero. ¿A quién no le gusta ser personas fructíferas? Aleluya. ¿Usted es una persona fructífera? Alabado el nombre de Jesús. ¿Usted ve que todo lo que usted siembra en su vida da frutos? ¿Y da buenos frutos? Porque yo puedo ser fructífero, pero hay plantas que son fructíferas, pero son venenosas. A su nombre, gloria. Pero Dios quiere que en tu vida se vean los mejores frutos. Aquellos que pueden ayudar a otros. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Dios hizo al hombre, dice que en lo que concierne, por hablarle de la ciencia, de la matemática, el hombre debería ser el signo por. En los ejercicios matemáticos. ¿Qué significa el signo por en los ejercicios matemáticos? Multiplicar. Y dice que el Señor lo creó para que fuera la pieza clave de multiplicación. Ahora le pregunto. Lo que Dios pone en su vida y en su mano, ¿se multiplica para bien? Porque también yo puedo ser un por, pero un por negativo. Que se me pueda multiplicar todo lo que sea malo. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando Dios lo diseñó al hombre, lo diseñó para hacerlo bendición. Dice el libro de Géresis, capítulo 12, versículo 1. Y serás bendición. Ahora le pregunto. ¿Es usted una persona de bendición? ¿Cuánto dicen amén? ¿Es usted una persona de bendición para su familia? ¿Es usted una persona de bendición para sus hermanos? ¿Es usted una persona de bendición para sus amigos? ¿Es una bendición para su trabajo en el lugar donde trabaja? ¿Es usted una persona de bendición para el lugar donde usted estudia? Pues si usted me dice amén, diga, gloria a Dios. Pues si usted dice, no, la verdad, pastor, es que no estoy señoreando en nada. Es más, yo me siento como que se están señoreando de mí. Señor, no, número dos, no tengo eternidad porque sé que puedo morir y si muero, quizás no vaya a ir a la eternidad contigo. Si usted piensa, Señor, nunca he sido fructífero, anhelo ser fructífero, pero como que las cosas que más fruto dan en mi vida son las cosas malas, la mentira, el engaño, la lujuria, la perversidad. Si usted descubre que usted, en vez de multiplicar para bien, usted está multiplicando negativamente, la palabra de Dios dice, se multiplicarán los dolores de los impíos. Si usted dice, pastor, la verdad, no estoy siendo de bendición, quizás no estoy siendo la persona que tenga que ser correctamente, la persona de la pieza de bendición, como tengo que ser. Entonces, que no haya esperanza, pensemos, amados hermanos, en la palabra en este momento, voluntad. Cuando estamos hablando de que Dios hizo al hombre eterno, Señor, fructífero, multiplicador, bendición, es porque la voluntad de Dios, esa era para el hombre. Pero, ¿por qué Adán y Eva terminaron perdiendo la vida? ¿Por qué ellos terminaron, en vez de ser señores, terminaron siendo enseñoreados por el pecado? ¿Por qué ellos fructificaron y uno de los hijos que dieron como fruto salió un asesino y mató a su otro hermano? ¿Por qué ellos tuvieron que ver la multiplicación de los cargos y los espinos y de la tierra en maldición? ¿Por qué se multiplicó el trabajo en la tierra? Y con el sudor, la hora de tu frente, vas a tener que ganarte el pan. Simplemente, porque Eva y Adán, entraron con su propia voluntad, y pusieron a la voluntad de Dios en conflicto con su voluntad. Dios le había dicho, no coman de ese árbol, no lo toquen. Aleluya. Pero mire lo que pasó. La voluntad de Adán y Eva. Número uno, dice que Eva miró. Dice que Eva deseó. Dice que Eva tocó. Y dice que Eva compartió. ¿Qué compartió? Día conmigo, no prohibido. Lo que Dios le había prohibido, eso es lo que Eva miró. Desde ahí entonces nosotros, los seres humanos, tenemos este problema que dice Pablo, encuentro que hay un mal en mí, y es el que no me deja hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque somos tentados continuamente a mirar lo prohibido. Somos tentados a tocar lo prohibido, a desear lo que es prohibido, y somos tentados a compartir muchas veces las cosas que son prohibidas. Si nosotros vivimos bajo esa voluntad, en lo prohibido, no podremos nosotros disfrutar las bendiciones de Dios. Déjeme hablarle acerca también de otra persona. Alabado el nombre de Jesús. La voluntad de Dios para la vida de un hombre llamado Sansón. ¿Quién no conoce la historia de Sansón? La historia de Sansón es un hombre que representaba la fuerza de Dios en la tierra. La voluntad de Dios es que Sansón fuera aquel instrumento donde la humanidad pudiera ver que hay un Dios de justicia. y le había dotado de tal fuerza, de tal capacidad. Dice que la voluntad de Dios era ponerlo siempre con honra, que lo respetara. Alabado el nombre de Jesús. Pero vemos la voluntad de Sansón. La voluntad de Sansón era jugar con lo que no era de él. La fuerza no era de él, era de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, Dios nos ha dado cosas? Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que jugamos con las cosas que no son nuestras, son de Dios. En la voluntad de Sansón, su propia voluntad. Él fue y quería una mujer, él amaba a una mujer, pero Sansón tenía a una mujer que estaba marcada por Dios. Sansón sabía que había una mujer que lo estaba esperando, era la mujer de él. Pero él, como miró lo prohibido, quiso tocar lo prohibido. Y le echó mano a una mujer que se llamaba Dalila. Y Sansón, cuando pone su voluntad, dice que a su padre lo tratan de hacer recapacitarle, dice, Hijo mío, tú estás debajo de un pacto divino. Esa fuerza que tú tienes para que tú representes al Dios de Israel. Mira, no está allí tu mujer, no está allí la mujer que Dios ha señalado para ti. Él dijo, no me importa lo que Dios haya elegido para mí, yo quiero a Dalila. O sea, Él está pidiendo, interponiendo su propia voluntad. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así de la misma manera? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho eso? No es para ti, conmigo, pero nosotros queremos insistir, insistir, insistir. Si seguimos en una actitud así como Sansón, fracasaremos. ¿Por qué digo fracasaremos? Porque Sansón, por recoger su propia voluntad y por desechar la voluntad de Dios, dice que terminó avergonzado, terminó ciego, le sacaron los ojos, lo pusieron como un burro, como un huevo, a moler el trigo. Y dice que cuando el pueblo quería hacer fiesta, lo sacaban ayer, pero todo, y todo el mundo lo sacaban, y la gente, los otros, lo golpeaban y se reían de él. Era avergonzado continuamente. ¿Por qué, amado hermano, terminó sin fuerza, humillado, ciego? Terminó con una vida miserable, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque desechó la voluntad de Dios por hacer su propia voluntad. ¿Y qué más? Podríamos hablar de otro personaje llamado Jonás en la Escritura. Quisiera, por favor, que me lleven, hermano, el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Vamos a compartir un poquito la Palabra de Dios aquí. Cuando usted lo tenga, me dice a mí. Dice la Palabra de Dios, en la vida de Jonás, un profeta, un hombre llamado, con un oficio maravilloso, de gran honra. Vino Palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Usted puede pensar en ese momento, wow, el tipo fue obediente. Mire, Dios le dijo, levántate. Y él se levantó, dice. Pero, ¿dónde dice la Palabra de Dios que lo mandó? La voluntad de Dios para donde quien quería que vaya. A Nínive. La voluntad de Dios dice, Jonás, tienes que ir a una ciudad grande llamada Nínive. Y esa ciudad grande, es una ciudad donde, ¿qué? Donde hay mucho pecado, mucha maldad. Alabado el nombre de Jesús. Ahora dice, levántate y ve a aquella, y pregona, predica contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oiga bien. ¿Qué está haciendo Jonás? Está poniendo su voluntad. La voluntad de Dios dice, ve a Nínive. Y él dice, mejor me voy a Tarsis. ¿Usted ve el conflicto de voluntad? Me voy a Tarsis. Y dice. Y descendió a Jópe. Y halló allí una nave que partía a Tarsis. ¿Usted qué cree que hizo Jonás? Inmediatamente pagando su pasaje. Entró en aquella.